Este miércoles Valledupar se unió a las ciudades que marcharon en apoyo a las reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Apoyo total a la presidencia de Gustavo Petro, apoyo a la reforma, apoyo a todo este gobierno del cambio. Estamos apoyando las políticas del presidente Gustavo Petro, ya que son favorables al pueblo, ya que en otras veces salíamos a pelear para que no nos aplicaran esa reforma que siempre iba en contra del pueblo y de los trabajadores. En ese momento estamos diciéndole a los congresistas, a todos los políticos, que sí a la reforma, que es favorable a los trabajadores. En esa reforma estamos pidiendo a los trabajadores de la salud que nos devuelvan lo que nos quitaron, un trabajo digno, estabilidad laboral, que le den salud al pueblo y que todas esas reformas de Petro es favorable a los trabajadores. Por eso le estamos diciendo sí a la reforma de la salud y a todas las reformas del gobierno colombiano. Entonces, viva Petro con su gobierno. Aquí estamos los trabajadores diciendo, sí somos más los que estamos ofendidos, los que nos pisotearon todos nuestros derechos. Por eso estamos aquí reclamando nuestros derechos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Salsa. 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 Salsa.